Tanto tiempo nuestras salsas a la cena en la mesa. Y si nos vamos a otros lados, como... A la compu, con a la cena. A la sala, con a la cena. A la balcón, con a la cena. Pero eso no va, ¿no? Fuera de la mesa hay un mundo de sabores por descubrir. Descúbrelos con a la cena. El rico sabor de casa.